Antes de efectuar una solicitud, verifique en la sección de reconocimientos del sitio web de la Oficina de Registro e Información los requisitos necesarios para solicitar una equiparación de materias por medio del convenio con el Consejo Nacional de Rectores con ARE. Recuerde además que no podrá equiparar materias que no formen parte del plan de estudios del solicitante. Para solicitar la equiparación de materias por convenio con ARE, ingrese a la dirección erconocimiento.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. En la pantalla inicial encontrará información general sobre la equiparación de materias. Lea la información antes de continuar. En el menú ubicado en la parte superior de la pantalla ingrese a Solicitudes por convenio con ARE. Seleccione la carrera de la Universidad de Costa Rica para la cual desea solicitar la equiparación de materias. Seleccione la universidad donde aprobó las materias que desea equiparar. Seleccione el campo de conocimiento que desea equiparar de acuerdo con el convenio que desee aplicar curso integrado de humanidades, química, biología, estadística, física o matemáticas. Ingrese una por una las siglas de las materias aprobadas en la universidad de procedencia. Presione el botón agregar cada vez que desee incluir una nueva sigla. Si desea eliminar las siglas agregadas y empezar de nuevo presione el botón borrar. Una vez agregadas todas las siglas presione el botón buscar. El sistema le mostrará el bloque de materias de la universidad de procedencia correspondientes a las materias aprobadas. Si las materias corresponden a las que desea equiparar, presione agregar. En la parte superior de la pantalla se le mostrará un aviso indicando que su registro se ha agregado de manera satisfactoria. Si desea equiparar más materias en una misma solicitud, repita el procedimiento anterior. En el paso 2 deberá adjuntar su documento de identidad y las certificaciones emitidas por la universidad de procedencia donde se indica que el estudiante concluyó de forma satisfactoria las materias que desea equiparar. Para adjuntar los documentos presione examinar y seleccione el documento correspondiente. El documento seleccionado quedará indicado en pantalla. Si no es el correcto, puede utilizar el botón borrar. Ambos documentos son de carácter obligatorio y su nombre debe contener menos de 21 caracteres. Presione siguiente. En el paso 3 podrá ver un resumen de las materias de la universidad de procedencia, así como las siglas de las materias de la universidad de Costa Rica que desea equiparar. Si lo requiere, puede eliminar la solicitud o hacer clic en el botón enviar para finalizar el proceso. Una vez incluida la solicitud en el sistema, deberá presentarse a la oficina de registro e información con los documentos originales, ya que son requisito indispensable para autorizar la equiparación. Si desea revisar el estado de las solicitudes enviadas, ingrese a la sección Consultas por convenio. En esta misma sección encontrará las solicitudes pendientes de envío donde podrá editarlas, eliminarlas o enviarlas para su respectivo trámite. ¡Gracias!